No naciste de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Eres un ciudadano libre, pero sobre todo, eres colombiano. Si realmente te importa este país, debes ver este video. Despierta. 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 Despierta, Colombia. Despierta ya. Y después de 200 años de malos gobiernos, hoy nos entregan este país. Eso es lo que no quieren que sepas. Ojalá le mataran a mi hijo usted para que usted supiera lo que duele. Lo que duele es la muerte de un hijo o de un hijo albuano. Pero ustedes son los mismos asesinos. El mercurio está envenenando varias regiones de Colombia. La Secretaría de Salud de la Guajira vio a conocer en las últimas horas un nuevo reporte. Dice que ya son 51 los menores que han muerto por desnutrición en ese departamento este año. Quebrada la Lizama, que desde antes del 2 de marzo era un nacimiento de agua natural y vida, se convirtió en un pozo de contaminación. Y el pacto ambiental es incalculable. Nosotros veamos del río, de pescar, de la piedra. Y ya nos quitó todo. Y yo lloro, yo lloro, porque no, 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 ni una gotita de agua es muy triste para mí. La ceguera de la autoridad ambiental permitió que la actividad continuara hasta que se perdieron las fuentes de agua. 7 millones de desplazados. 10 millones de hectáreas robadas a los campesinos. Más de 10 mil falsos positivos. En los últimos 16 años ha aumentado su IVA de un 8 a un 19%. Y en un abandono del Estado, en la Guajira, en Chocón y en cualquier otra cantidad de departamentos. Y vuelve y juega es la población civil la que queda en medio del conflicto, sufriendo y padeciendo. Esta política de la muerte la representa un solo hombre. Y tiene un candidato que hace 6 meses nadie conocía. En Colombia, los mismos con las mismas han gobernado. Son las mismas familias en el poder. Y nosotros les vamos a permitir que sigan definiendo sobre nuestras vidas noche, no más. Pastrana, Lleras, Gaviria, Uribe, Santos. Te están mintiendo. Nos están engañando. Te están robando en la cara. No más corrupción. Es algo increíble, después de 500 años, nos sigan persiguiendo, asesinando y robando. Cansados del destierro, de la desigualdad, de la opresión, del asesinato, de la violencia, de las profundas injusticias, campesinos, afrodescendientes e indígenas decidieron elevar los estandartes de la libertad de Simón Bolívar. Y así fue como en varios momentos y por diferentes condiciones decidieron crearse las guerrillas en nuestro país. El M-19 surgió a raíz de una manifestación, una protesta, una indignación por parte del pueblo colombiano, cuando le robaron la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla. El M-19 fue una guerrilla diferente. El accionar del M-19 fue mayoritariamente sobre actos simbólicos que invitaban a los que manejan el Estado a reflexionar sobre su forma de manejarnos. Estas personas fueron asesinadas por el Estado, por tener un discurso distinto, progresista, incluyente, equitativo, buscando una mejor colombia. Están haciendo alianzas y ya se han dejado ver, ya sabemos quiénes son los corruptos, del lado de quién están. Detrás de Duque están los parapolíticos, están las personas que han sido vinculadas e investigadas por delitos fiscales, por delitos de lesa humanidad. César Gaviria Trujillo, que nos trajo la apertura económica, nos dijo bienvenidos al futuro, pero le dieron muy duro a los cafeteros. Pastrana lo que hizo fue generar todo un ambiente para que Estados Unidos financiar la guerra en Colombia a través del Plan Colombia y del Plan Patriot. Álvaro Uribe le hizo un daño profundo al país. Con las EPS, EPS que nos ponen a padecer, sistema de salud de muerte. Y es el colmo que hayan colombianos que se mueran en un hospital por falta de tratamiento, para enfermedades incluso curables. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 74 mil indígenas desplazados de sus propios territorios durante el año 2009. No es cierto ese mito del castrochavismo de que nos van a convertir como Venezuela cuando Colombia ya está peor. El cuento del castrochavismo, el cuento del populismo, son inventos de los que siempre han estado en el poder y que no han querido soltarlo. Nos han convencido de que no podemos reclamar nuestros derechos. Estamos a punto de convertirnos en Venezuela, pero no es por el candidato de la Colombia humana, amigos, familia. Es por ese candidato que estuvo cuatro años en el poder, que hizo una cantidad de torcidos para transformar la constitución, modificarla a su antojo y reelegirse otros cuatro años. Ese es nuestro Chávez colombiano. Aquí tenemos una dictadura disfrazada de democracia. Para mí imponer una sola corte es algo fatal. Es algo que les va a dar total impunidad. Primero que todo van a acabar con todos nuestros derechos constitucionales. Yo no quiero eso para mi país. En este momento tenemos la oportunidad de transformar el país, solo si nosotros dejamos atrás el miedo, el miedo de esos que nos quieren engañar. No es por Gustavo Petro, no se trata de un candidato, se trata de tu país, se trata de tus hijos, de tu familia, se trata de ti, mujer. Yo en ese momento le apuesto a una nueva Colombia, a un nuevo despertar, a una nueva era que merecemos todos los colombianos, por ella, por mi hija, por ella. Es que yo voy a votar por la Colombia humana, por ella. Por fin y por primera vez en muchos años tenemos la posibilidad de elegir como presidente un hombre que puede escucharnos y que nos puede permitir construir colectivamente el país que queremos. Por eso, colombiano, la invitación es que hagamos un cambio de página. Es hora de que renovemos. Nosotros necesitamos un presidente que esté de la mano con el campesino y con el joven. Quiero una Colombia más justa, más tolerante, donde todas podemos caber en un solo estado sin ninguna discriminación. Donde haya igualdad para mujeres, para hombres, para niños, para campesinos, para autodescendientes, para la comunidad LGTBI. No más sangre. No más dolor. No más violencia. No más guerra. Como madre, como esposa, como hija y como hermana, le hago un llamado a todos los colombianos para que empecemos a entender y a construir ahora sí y de verdad un nuevo país. Entiende colombiano que estamos cansados. Entiende colombiano que no queremos más sangre. Llegó el momento de dejarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, un país libre, un buen país. Una Colombia humana. No lo dejes para mañana. Es hora de avanzar hacia una nueva era de paz. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Por una Colombia humana. Gustavo Petro, presidente.